No confíes en nadie, me dijo mi padre un día Consejos se me daban y nunca los entendía Se sabe que el que dice que siempre estará contigo Es el mismo que mañana te trata como enemigo Yo por eso no confío y todo el mundo es un falso Le prestas pa' que calcen y te dejan descalzo En las buenas y en las malas, en su endilla no existe Jodiante que te joda, en eso consiste Y no se mira pa' abajo, se mira hacia el frente Y se le tumban los dientes a cualquiera que invente Se la pican de malo, di que son malandro Viven tirando ratas y andan alucinando Aburren con la misma cosa, no tienen ni melodía Y andan apantallando de ser de la compañía Estoy cansado de escuchar a tantos perros ladrar Pero perros que ladran y una mordida va a dar Yo soy guanaco, cocateco, vengo a darle la lección Represento mi color azul y blanco El Salvador Con los que yo camino no son lobos, son leones Y tiramos plomazos y ustedes dan arañones Andamos chillin', tranquilo mi hermano Somos guanacos centroamericanos Videos abajo, la música al cien Y somos locos, escúchate bien No me jodas, te traes una silla y te acomodas Que después de escucharme te vas a poner la soga Subele al estereo que acabamos de empezar Vamos subiendo y no pensamos parar Yo, zumba la, túmbala, si es que se toca Prendemos un blunt pa' que se ponga loca Dos tragos, tres tragos, al quinto soy otro Estamos en fire, no te metas con nosotros What's up, my nigga? So you know who it is? Soy el mismo loco que hace que te ponga gris Yo, I don't give a fuck No me importa quién tú eres De la nena soy el daddy, baby, pide lo que quieres Le quedó claro o este loco se los pone Desde este instante soy el mejor que compone Pide un minuto de silencio que le duele Yo sigo mío y a usted mami lo mantiene Oye, MC, Josh, 50-50 Oye, we run this Freddy, el chamaquito de la letra Shulton Oye, no andamos jugando Nosotros sí que tenemos talento Ja, ja, wow